Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias de nuestro bello país. Para mí, es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje Construyendo el Perú que queremos, ya que la pronta celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones, donde nuestros antepasados contribuyeron a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, legado que nos han dejado y que podemos observar en nuestro patrimonio cultural, destacando sus danzas, música, artes, literatura, ciencias, entre otras. Y aunque actualmente nuestro país continúa experimentando las consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que induce a los peruanos y peruanas a sobreponerse frente a las adversidades e incertidumbre que ha ocasionado la pandemia. A pesar de ello, hemos desarrollado una actitud positiva que nos ha llevado a reinventarnos con alegría y entusiasmo, traducida en diversas manifestaciones que van desde actos de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales, que dan muestra del optimismo y capacidad de superación, pensando en el desarrollo integral y sostenible, donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía para construir el Perú que queremos. Por ello, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en visionarios y a través de los insumos que aportan las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a la interrogante. ¿Qué cambios podemos proponer para que nuestro Perú sea mejor? Y como producto de las actividades que realizarán en las próximas dos semanas, obtendrán un álbum con diversas propuestas de actividades que permita mostrar cómo imaginamos a nuestro Perú con mejores oportunidades de desarrollo para un país mejor. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Sí, Nelly. Por ello, el día de hoy iniciará su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Conocemos cómo hemos superado las enfermedades que han afectado a nuestro país. Y el propósito de la sesión será Explica que la ciencia ha permitido resolver problemas en nuestro país, como los causados por las enfermedades. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que, para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, plantearán sus posibles explicaciones ante el problema planteado. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, elaborarán un texto y gráficos que explique cómo la actividad científica ha permitido resolver problemas, como las enfermedades en nuestro país. Ericka, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo de esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos en la elaboración del álbum con propuestas de actividades que permitan a los estudiantes imaginar a nuestro Perú con mejores oportunidades de desarrollo para un país mejor. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a algún familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para Estudiantes de Tercer y Cuarto Grado de Educación Primaria, Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy comentándoles la siguiente situación. A lo largo del tiempo, en nuestro país se han presentado enfermedades que han puesto en peligro la vida de muchos peruanos. Entre estas enfermedades tenemos la malaria, el dengue, la verruga peruana, el cólera, fiebre amarilla, disentería, entre otras. Pero gracias a los estudios e investigaciones científicas que arrojaron mayor conocimiento científico sobre ellas, es que se ha podido controlarlas y tratarlas y así evitar que más personas pierdan la vida. El conocimiento científico que se ha desarrollado sobre estas enfermedades forma parte del desarrollo de la ciencia, lo cual influye directamente sobre las personas, no solo porque garantiza la mejora de su calidad de vida, sino porque este conocimiento incrementa su capacidad de resolver problemas, como en este caso, poder superar o prevenir enfermedades. Nelly, a partir de lo que has mencionado, ha venido a mi mente las siguientes preguntas. ¿Cómo se controlaron o superaron estas enfermedades? ¿Qué acciones se realizaron desde la ciencia para su control y prevención? Erika, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a resolver esta interrogante? Excelente idea, Nelly. Niños y niñas, repetiré las preguntas sobre la cual trabajarán el día de hoy. Las preguntas son, ¿cómo se controlaron y superaron estas enfermedades en el Perú? ¿Qué acciones se realizaron en nuestro país para su control y prevención? Díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar las preguntas en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se controlaron y superaron estas enfermedades en el Perú? ¿Qué acciones se realizaron en nuestro país para su control y prevención? ¿Qué acciones se realizaron en nuestro país para su control y prevención? ¿Qué acciones se realizaron en nuestro país para su control y prevención? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden decirle a su familiar que le dé sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡A empezar a escribir! ¡Sigan! ¡Se puede hacerlo! Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podría obtener información? ¿Que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes, van a escribir las fuentes de donde creen ustedes que podrían obtener la información. ¡Vamos! ¡Tienen un momento para escribir! ¡A empezar! ¡A empezar! ¿Terminaron? ¡Les daremos un tiempito más! Muy bien, creo que ya terminaron ¿Y qué fuentes de información nombraron? Erika, creo que nuestros niños y niñas han podido nombrar ¿Un libro sobre las enfermedades? ¿La radio? ¿Una enciclopedia? ¿Su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología? ¿O una revista científica? Muy bien pensado Felicitaciones niños y niñas por el excelente trabajo que han realizado Pero en este momento nosotros les ayudaremos a obtener información Ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19 Tenemos que estar distanciados físicamente de las personas Por lo que no deben salir a buscar libros u otro material informativo que podrían necesitar Así es Erika No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19 Por eso hemos traído un texto sobre las enfermedades en el Perú De esta lectura obtendrán la información que necesitan Por eso con ayuda de su familiar anoten en su cuaderno de apuntes Algunas ideas que les parezca interesante Y necesarias para comprobar su respuesta Muy bien niños y niñas Voy a iniciar la lectura Atentos Las enfermedades en el Perú Algunas enfermedades como la malaria, el dengue La verruga peruana, entre otras Son enfermedades que han puesto en peligro la vida de las personas en nuestro país O en el peor de los casos Han ocasionado su muerte Y justamente por ello Es que desde la ciencia Medicina Se ha buscado ¿Qué animal o microbio la causa? ¿Cómo se transmiten de persona a persona? ¿Cuáles son los síntomas? La forma de prevenirlas y tratarlas E incluso De cómo poder eliminarlas Por ejemplo En el caso de la malaria Enfermedad causada por un microbio Que es transmitido de persona a persona Por la picadura de un mosquito Se encontró Que el árbol de la quina Era utilizado por los indígenas de Perú Para curarla A partir de este hecho Se iniciaron estudios Para poder ampliar los conocimientos sobre la planta Desde este modo La quina fue utilizada como remedio Y se consumía hasta para prevenir la malaria Pero además Se ha recomendado el uso de mosquiteros repelentes Usar ropa protectora Con el fin De que las personas Se protejan De la picadura de los mosquitos Mientras los científicos Trabajan para desarrollar Una vacuna Que prevenga la malaria Para el caso del dengue Enfermedad causada Por un virus Que es transmitido de persona a persona Por la picadura de un mosquito Se han realizado investigaciones Que ha permitido conocer Cómo se propaga en el país Los mosquitos Viajan de región a región Por la actividad humana Sus síntomas Y formas de transmisión Se han ido implementando En acciones Que han permitido controlar la enfermedad Entre estas acciones Se promueve el uso de recipientes Con tapa Para guardar el agua Y así impedir Que las hembras del mosquito Pongan sus huevos Evitar Y desechar Objetos Como llantas Botellas Floreros Que pueden almacenar Agua de lluvia Usar insecticidas Aunque su uso Sigue siendo objeto de estudio Porque los científicos Han encontrado Que puede generar Otros problemas Asimismo En el caso De la verruga peruana Enfermedad transmitida Por la hembra del mosquito Del género Lutzomía El conocimiento Sobre esta enfermedad Se debe A que en 1885 El estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión Realizó Un experimento En el cual Se introdujo La sangre De un paciente Con verruga peruana A partir de ese día Él anotaba Todo lo que ocurría En su cuerpo Lo cual fue útil Para la ciencia Pues brindó evidencia Que permitió Que años después Otros científicos Determinaran Cómo es esta enfermedad Cómo se contagia Qué microbio La ocasionaba Y cómo curarla A partir De este conocimiento Y a través Del tiempo Se hicieron Más investigaciones Que permitió Identificar Qué microbio La causaba Cómo se transmitía Entre otras Y se establecieron Acciones Para evitar Que las personas Contraigan Esta enfermedad Entre estas acciones Se recomendaron Realizar fumigaciones Usar repelentes Y mosquiteros Eliminar charcos Y acudir Al centro médico Si se tiene Alguno de sus síntomas Es así Como todo aquello Que nos permite Poder controlar Y prevenir Estas enfermedades Y otras Han sido Construidos Por la ciencia A través de los años Y es también Lo que nos ha permitido Resolver problemas De salud Gracias Por tan importante Información Erika Amiguitos ¿Pudieron realizar Sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora Conversen Con su familiar En base A las siguientes Preguntas Primera pregunta ¿Cómo podemos Contraer enfermedades Como la malaria El dengue O la verruga Peruana? Segunda pregunta ¿Qué descubrimientos Científicos Se hicieron Sobre estas enfermedades? Tercera pregunta ¿Cómo creen Que la ciencia Ayudó a resolver Estos problemas Relacionados A las enfermedades? Excelente trabajo El que están realizando Niños y niñas De tercer Y cuarto grado ¿Terminaron? ¡Muy bien! Es el momento De que compare Las respuestas Que dieron A la pregunta ¿Cómo se Controlaron Y superaron Estas enfermedades? ¿Qué acciones Se realizaron Desde la ciencia Para su control Y prevención? Con los datos Que han obtenido De la información Brindada En la lectura Es decir Van a mirar La respuesta Que escribieron Al inicio Con ayuda De su familiar Y luego Van a observar Los datos Que obtuvieron De la lectura Y que anotaron En su cuaderno De apuntes Traten de encontrar Las diferencias Y similitudes Empecemos A comparar Ahora Dialogue Con su familiar Sobre lo que Han encontrado ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora Con la ayuda De su familiar Van a escribir Su respuesta Final A la pregunta ¿Cómo se Controlaron Y superaron Estas enfermedades? ¿Qué acciones Se realizaron Desde la ciencia Para su control Y prevención? Empiecen a escribir ¡Muy bien! ¡Selicitaciones a ambos Por compartir este saber! Al finalizar el programa Utilizarán esta respuesta Para elaborar un texto Y gráfico Que explique Cómo la actividad científica Ha permitido resolver Problemas Como las enfermedades En nuestro país Recuerden Recuerden Que deberán colocarlo En su portafolio Hasta que su profesor O profesora Lo solicite Estimados niños y niñas Con tus padres Con tus padres O familiares Sobre lo que han aprendido El día de hoy Y luego Con su ayuda Averiguarán Si en la zona Donde viven Aún se presentan Estas enfermedades Y qué hacen Y qué hacen Para cuidarse Queridas Niñas y niños Hemos llegado Al final De nuestro Programa Radial Estamos muy contentos De haber compartido Estos aprendizajes Con ustedes Recuerden Padres Madres Profesor Profesora Que es importante Que los niños Y niñas Se sientan Apoyados Y acompañados En el desarrollo De las sesiones De aprendizaje Esto Les ayudará A sentirse Más seguros Y comprometidos De continuar Con las actividades De Aprendo en Casa Aprovechamos también Este encuentro Para dirigirnos A nuestras colegas Docentes Para que se comunique Con las familias Y por medio de ellas Con sus estudiantes Para animarlos A que sigan participando En el desarrollo De las sesiones Radiales Y responder consultas Cuando sea necesario Así como Planificando Las actividades De aprendizaje Complementarias E incluir La retroalimentación A partir De las sesiones Que escuchamos Gracias Por seguir Apoyando Esta tarea Gracias Niños Niñas Y familia Nos encontraremos La próxima semana En el Siguiente Programa Radial Hasta pronto Cuídense Mucho Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Música Música Música